¿Qué es eso? Chelitas Ofrenda de paz A donde vamos Hoy pasan las 6 y 10 Creo que nos trajimos Dependiendo de que tan amable sea la carretera con nosotros Con las paradas Y dependiendo de las paradas Creo que vamos a ir a la 1 y media Pero vamos a aprovechar de comer algo rico en el camino Pero se trata Ceviche de pato, arroz con pato Desayuno guachano, seco de carnero con frijoles Un lobo saltado, un pollo con los tuyos Arroz con pato Buena pinta, tiene todo Armate un platito con todo ¿Tú crees que nos puedes hacer un combinado así? Claro Sí, el cajón, un poquito de champanita Un poquito del arroz Y si ahí la quieres mojar Toma un poquito el jugo del ceviche pato Pero no está muy bien, ¿no? ¿Qué tal el desayuno? Este rocoto tiene una pinta pero mortal No has conocido por completo un destino hasta que no has probado su mercado Entonces seguimos Y nuestra siguiente parada será en algún lugar cerca de Guarmee Guarmee Se me está ocurriendo que si comprábamos unos chancáis Podemos hacer un mudín de pan Un chancay a la leña Vamos a hacer un pequeño desmido en Tukidio Vamos a aprovechar que hay un solazo Que el día está increíble Y nos vamos a meter una cabecita Tukidio Previo coplanio del 2008-2010 Es lo que come las ballenas La balsa ¿Cuál es la regla en la carretera cuando no hay nada alrededor y encuentras un montón de carros? La comida es buena ¿Qué dirás? ¿Qué le metemos? ¿Unos cuantos platitos? Brutal Sí, sí, sí Sí, sí, sí De todas maneras Sí, sí, sí Increíble Muchísimas gracias Muy amable, señor Muy amablemente Muy buena comida Muchísimas gracias ¿De verdad? Andrés Que rico se come en ese restaurante, compadere Ese ceviche pulpo está muy rico que este El pulpo está suavecito Suavecito Recontra recomendado Vale la pena No llenarse de huevadas en el camino Y comer galletitas y chocolates Y venir acá y comer un buen sudado Un buen plato de pulpo Un picante de lapas Un rico ceviche Muy bien amigos Chau Faltan 300 kilómetros para Poemapé ¿Les parece si manejo como 3 horas más y después a Rodolfo maneja como 15 mil? Un picante de lapas Un picante de lapas Un picante de lapas Y un picante de lapas Ese es muy grande ¿no? Así como es, está casi una mezcla ¿Cuánto quieres? Estaré 20 30 ¿Te tomo una foto? A ver, pausa A ver los músculos Los músculos Son los tres cuerpos aquí creo Taca, tres cuerpos Nadie vaya Hemos mostrado todo lo que necesitamos pero un buen luchecito Con fobata vamos a hacerle torrejas Y de postre creo que voy a hacer Un pudín de chancay A la leña Y eso prende el toque ¿no? Si No 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 No